Bueno, yo creo que ha sido una etapa complicada por el pinchazo, la avería que he tenido en la bajada de Aprica, iba quinto en el grupo. Iba todo perfecto, pero bueno, he pinchado y me ha dado la rueda de Iván Basso y la rueda trasera, se tarda más tiempo en cambiarla y ya me he cortado. Mi equipo se han parado, todos se han reventado a tirar por mí, iba a 180 pulsaciones en el llano y bueno, he visto que en el grupo de delante se han puesto a tope para hacer diferencias y bueno, sabía que iba a ser un día complicado. Luego, en el Mortirolo me he centrado en ir a mi ritmo, saber que era una contrarreloj, que no podía perder la calma y bueno, en cuanto a lo de Landa, tampoco veo normal que él haya atacado. Quizá Astana ha abandonado un poco a su líder, pero bueno, cada uno toma sus decisiones durante la carrera, pero bueno, veo normal el ataque de Landa. Por mí, creo que Creuswick ha hecho un trabajo increíble, ha estado fortísimo y en condiciones normales habría ganado él, pero bueno, al final el ciclismo hay veces que uno no tiene unos intereses, otros tienen otros intereses y yo lo respeto. Yo creo que cuando he visto lo que quedaba para empezar en el Mortirolo y he visto que iban organizados en la Astana por delante, sabía que iba a empezar con tiempo perdido. El problema no es empezar con tiempo perdido, el problema es que cuando llegas, llegas ya como si hubieras empezado el puerto 10 kilómetros antes. Entonces, bueno, en ese sentido yo pensaba en lo difícil que se me planteaba, que tenía 45 kilómetros por delante a esta meta en los cuales no podía tener un fallo o una pájara. Y luego, por otro lado, saber que era un reto lo que me habían puesto ahí por delante. Y luego, en cuanto a Alanda, la verdad que es un corredor que está andando muy fuerte aquí en el Giro, ha conseguido dos victorias de etapa. Y la verdad que, bueno, sí, habrá que ver cómo anda luego en otras carreras, aparte de en el Giro, pero sí, desde luego que tiene un buen futuro. Yo creo que mi equipo han estado extraordinarios. Cuando hemos empezado a subir el Mortirolo llevábamos una media de vatios increíble. Mi equipo lleva tomando el mando de la carrera desde el primer día de que ha empezado este Giro de Italia. Y hay veces que la gente se olvida de ello. Solo les puedo dar un 10 a todos y cada uno de mis compañeros. Y si tengo esta maglia, gracias a ellos. Yo sabía que ante esta situación lo más probable es que pasara lo que ha sucedido. Yo no voy a entrar a debatir si es correcto o si no es correcto. Yo lo único que me he centrado ha sido en... Yo pienso personalmente que Aru hoy no está contento. Pues lo he hecho con 34-30. Me ha cambiado la bicicleta, la rueda y bambasso porque tenía el mismo desarrollo que yo. Y así lo hemos cambiado. Y bueno, únicamente decir que me siento orgulloso de ser protagonista en una etapa como hoy.